Muy buenas chavales, sé que os tengo abandonado, además desde hace tiempo, y no es por falta de ganas, es que estoy enredado en otros proyectos que nada tienen que ver con el mundo audiovisual y con Youtube, en fin, la cuestión, me da rabia hacer un vídeo para quejarme, y quiero avisaros, no quiero que nadie al que yo le haya podido resolver una duda se sienta directamente aludido, no quiero que ningún compañero luthier, ya sea profesional, de cualquier nivel, se sienta aludido, porque directamente no va por, ni por los afeccionados, ni por los profesionales, va por esos pseudo-luthiers que hay por ahí. Luthier es el que construye o repara instrumentos musicales, el problema no está en la palabra, cualquiera que repare instrumentos musicales es un luthier, eso es indiscutible. Dudas tenemos todos, a montones, tengo dudas, coges un instrumento, le das mil vueltas y no sabes por dónde seguir, o te surge un problema, cuando haces esto, ocurre esto, pero si haces lo contrario, parece que se va de lógica. ¿Qué hago yo en ese caso? Pues lo mismo que todos ustedes, yo pregunto, yo comento con compañeros, yo expongo el caso a los amiguetes, a gente que otras veces me ha pedido ayuda a mí, yo les pido ayuda a ellos, oye, en este caso tú qué harías, tú qué observas, tú qué crees, tú qué piensas. Entonces, es lo normal tener dudas. Y como yo no puedo ir a lo directo, hoy os voy a contar una historieta. Yo de jovencito tuve una jefa, además una jefa buena de estas que cuando tienes un problema, o cuando hay que resolver un problema, te das cuenta porque ella es la jefa y tú eres el subordinado, porque sabe más que tú, y va dos pasos por delante, ¿vale? Pues yo era muy jovencito, era de mis primeros trabajos, y recuerdo cuando tomaba alguna decisión que no podía consultar con ella, y después le comentaba, bueno, mira, hemos cambiado el material que tenía que venir porque era imposible que cumpliera los plazos de entrega, y entonces no íbamos a poder ejecutar la obra, y tal. Y ella me preguntaba, bueno, ¿y tú sabes si esos material nuevos cumplen las condiciones para seguir cumpliendo a rajatabla el pliego de prescripciones o el pliego de condiciones de la obra? Entonces yo me quedaba sin duda, hombre, yo creo que sí, y ella me decía, que atrevido, muy bien, que atrevido. Entonces cuando ella me decía que atrevido, yo interpretaba que, oye, que el tío más bueno soy, que he lanzado, he solucionado un problema sin necesidad, de consultarlo todo, soy un tío independiente, a mí me ha valado una ingeniería, o sea, yo no, lo que pasa es que ella tenía 8 o 10 años de experiencia en obra y yo no tenía ninguno, por mucha ingeniería que tuviese, yo tenía que terminar mi carrera, y punto. Entonces cuando ella me decía, que atrevido, muy bien, Paco, a ver, qué tal, yo me sentía orgulloso. Hasta que un día, me acuerdo, una comida de empresa, no me acuerdo si en Navidad, o de finalización de obra, o algo así, alguna efeméride, de algo, de una celebración. Le pregunté que de qué venía aquello de, qué atrevido, que me decía siempre, siempre, qué atrevido. Después me daba la palmadita de la espalda, bien, venga. Entonces ella me dijo, que me decía atrevido, porque la ignorancia es osada. O sea, que esas veces que ella me decía que he atrevido, y yo me sentía orgulloso porque había solucionado un problema, me había dicho, qué poco sabes, qué ignorante eres, tienes la valentía del que no tiene ni idea. Yo después he sido un poquito más comedido, y cada vez que he tenido un problema he dado un pasito atrás para no ser tan osado, ¿vale? Porque en este caso ser osado puede ser sinónimo de ignorante. Pues hay gente que es muy osada, muy osada. A ver, a mí me pregunta un compañero, Frasco, me ocurre tal cosa, ¿qué harías tú en este caso? O ¿cómo abordas este problema? Yo le contesto sin problema, y procuro que amablemente, tanto a compañeros como a guitarristas que tienen dudas, y yo se las resuelvo, y claro, le presupongo que el guitarrista no tiene por qué tener conocimientos previos y utería, y me da igual explayarme en una respuesta y dedicarle, no sé, dos horas de mi tiempo a escribir algo. No me importa. Por eso no quiero que ningún compañero se me dé por el oído, que no por ellos. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento he ayudado a alguien, lo he hecho de buena fe. Y he recibido después, esa ayuda me la han devuelto con crece, en la mayoría de los casos, porque yo también tengo miles de dudas, y necesito de los compañeros para resolver. A veces para darte ese empujoncito de confianza que te hace falta, va a abordar un problema, simplemente. Uno no es infalible, no es infalible, ni es el mejor. Y uno es consciente de ello, y tenemos que serlo. Así que no personalicéis, no personalicéis. ¿Que no van por ahí los tiros? No, 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 yo os lo explico. Mirad, yo no estoy por encima de nadie. De hecho, la mejor guitarra, la mejor ajustada que he probado yo, no la he ajustado yo. A mí me gustaría llegar a ese ajuste en el 100% de la guitarra. La mejor guitarra era de una que construyó José Chum, un compañero de aquí, que está fincado aquí en Sevilla, y construyó guitarra y dijo, un tío cojonudo, además compañero y buen amigo, y al que tengo un problema y sé que pueda acudir. Además, pues te me trajo una guitarra para probar, joder, que envidia. Que bien ajustada. O sea, yo no soy mejor que nadie, hay gente mejor que yo. Y quiero hacer hincapié en esto porque no van por ahí los tiros. Pero cuando alguien me hace una pregunta de perogrullo, vale, me abre un privado o me contacta por redes sociales o y me pregunta, yo que sé, la tontería mayor del mundo, oye, yo tengo un problema, cuando bajo las cuerdas me trastea. La respuesta es, si cuando bajo las cuerdas me trastea, busca otro equilibrio o sube el as, o busca que haya un problema oculto. Mira, cuando muevo el alma me cruje. ¿Es eso normal? Pues es normal, no sé, en el 50, en el 60% de los casos que cuando tú muevas el alma no te hagas un crujido. En el 60, en el 70, es muy habitual. Cuando alguien me pregunta eso, yo sé o intuyo que aunque tenga idea, la experiencia es cero. Está ajustando su guitarra y se ha asustado y le da miedo que su guitarra le ha hecho un ruido. Bueno, pues no, resulta el tipo que me dice que no, que es que es la guitarra de un cliente al que ya le ha hecho otros trabajos muy buenos y que no quiere cagarla. Por Dios, a mí me entran ganas de decirle, ¿qué ha atrevido? O sea, tú estás trabajando con un cliente y no sabes que los almas crujen, ¿qué experiencia tienes tú para andar cobrándole a la gente? Oye, que yo tuve compañeros y amigos que pusieron en mis manos sus guitarras cuando yo no tenía ni puta idea. Que eso no es el problema. El problema es cobrar con un profesional cuando eres un mindundi, pero un mindundi porque no tienes ni idea cómo vas a cobrar por hacer un trabajo si no sabes si lo que vas a entregar es un trabajo digno. Tú eres el que tira por tierra esta profesión. Tú, que estás cobrando sin tener ni puta idea y haciendo trabajos que si son buenos son de casualidad. El que eres un intruso en esta profesión. No es el que empieza, el que aprende. Aprendemos, aprendemos, aprendemos todo. Pero no hemos aprendido cobrando. Hemos aprendido con nuestras guitarras, con la guitarra de nuestros amigos, con alguna oportunidad que nos ha dado fulano de dejarnos su segunda guitarra para que le hagamos un ajustillo. Pero no hemos andado cobrando ni montando un negocio sin tener ni puta idea, hombre. El problema es esa segunda parte, no ajustar guitarra. Ajustar guitarra yo os enseño. Ajustar guitarra, ¿por qué? Porque no me importa que la gente ajuste su guitarra. Para mí eso no es una competencia. Yo la competencia que me interesa es la mía. Yo ser competente. A mí que la gente ajuste las guitarras ni me quita dinero ni me lo da. Es lo normal. Es lo que considero normal. Ahora, que tú porque hayas visto dos vídeos o tres vídeos en internet, te pongas a cobrar y a trabajar para la calle. Y que encima cuando tengas un problema, le preguntes a un profesional. No, hombre. Tú eres muy osado. En fin, que no. Bueno, que tú puedes ajustar a la guitarra de tus amigos. Que tú puedes aprender como tú quieras. Como tú quieras. Preguntando, no preguntando. Estudiando, no estudiando. Yendo a una escuela. Yéndote con otro profesional a aprender. Pero tú vas a tener clientes cuando no sabes lo básico. Eres muy osado. Yéndote con otro profesional a aprender. Síndo, no estudiando. Amén.